¿Para qué sirve el CMC o TAILOS? Tutoriales para degustar por Rosa Quintero CMC es la sigla de carbocimetil celulosa también conocido como TAILOS o goma de celulosa En otro de mis videos comento ampliamente que es CMC o TAILOS Usos y aplicaciones en la industria de alimentos En repostería los usos más destacados son Para elaborar pasta de goma y pastillaje Son masas especiales para hacer piezas y figuras rígidas Pueden ser moldeadas, planas, sacadas con cortadores, letras y otros detalles de decoración Para hacer masa para flores Con CMC se logra una masa más elástica y resistente que permite hacer pétalos delgados y finos Las flores lucen más reales Para elaborar mezcla para encajes de azúcar El CMC le aporta la flexibilidad y resistencia necesarias Para que el calado de los encajes quede muy similar a los reales Una versión rápida de pasta de goma se logra agregando CMC al fondant Se obtiene una masa más consistente, firme y que endurece en poco tiempo Dependiendo de la dureza que se desee Se agrega de 2 a 3 cucharaditas de CMC por libra de fondant Para hacer pegamento comestible Mezclando CMC con agua Se logra un pegamento muy efectivo que fija y seca rápidamente Se agrega un cuarto de cucharadita de CMC a una cucharada de agua Se mezcla y se deja reposar En consistencia líquida sirve para dar brillo o realzar el color Para quitar las manchas de azúcar y de fécula sobre el fondant Para que el brillo pegue mejor sobre las decoraciones y las flores Se humedecen primero con una mezcla líquida de CMC Con color sirve para matizar o para pintar Unas horas después están completamente secas Sirve para pegar detalles y piezas frescas o duras Y es especial para empalmar flores Se puede emplear con fondant, pastillaje, pasta de goma y masa para flores especialmente El royal icing o buttercream mejoran en elasticidad para hacer bordados Y trabajo de extensión al agregar una pizca de CMC Los hilos son más resistentes y secan o endurecen más rápido También mejora la elasticidad del fondant, de la pasta de goma, de cubiertas elásticas Y mazapán cuando se requiere extender a punto de tela Para hacer drapeados, boleros, lazos, cintas Se agrega de media a una cucharadita de CMC por libra de fondant preparado Adicionalmente hay que resaltar lo útil que resulta agregar CMC o tailós en climas húmedos Retiene la humedad y ayuda al secado o endurecimiento de cubiertas, figuras, flores y decoraciones elaboradas con estas masas Una vez se conoce como y en que se puede utilizar el CMC o tailós en este arte del azúcar Se vuelve un ingrediente esencial en el equipo de repostería Visita nuestra tienda cursos.cluerreposteria.com Si te gusta este video haz click en manito arriba Síguenos suscribiéndote a este canal ¡Suscríbete al canal!